7 motivos del vello en el mentón en las mujeres por los que sale ¿Por qué sale vello en el mentón? 1. Genética. El exceso de vello en el mentón podría heredarse a través de la genética. Si tu abuela o tu madre también tienen pelos en la barbilla, probablemente la genética sea la causa por la cual tú tienes también. 2. Desequilibrio hormonal. Cuando hay un desequilibrio hormonal, el cuerpo también se vuelve loco. De ahí que puede aumentar la producción de vello en la barbilla. Podría deberse a la cantidad excesiva de hormonas sexuales masculinas, llamadas andrógenos, o una mayor sensibilidad a ellas. 3. Edad. Conforme envejecemos, la probabilidad de que nos salga vello en la barbilla aumenta. Esto se debe a que las mujeres producimos menos hormonas femeninas cuando llegamos a la menopausia. 4. Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una de las consecuencias del equilibrio hormonal. Esta condición puede tener un impacto muy serio en la salud reproductiva y hormonal. Además de que hace que salgan más vellos de lo normal en el mentón, altera el periodo menstrual, dificulta la pérdida de peso e incluso produce infertilidad. 5. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, es una enfermedad provocada por el aumento de la hormona cortisol, que es una hormona del estrés. Esto puede hacer que la producción del vello en la zona del mentón aumente. 6. Hiperplasia suprarrenal congénita. Es un trastorno que afecta las glándulas suprarrenales. Afortunadamente, es extremadamente raro, pero también provoca la aparición de vello en el mentón. 7. Embarazo o píldoras anticonceptivas. Sabemos el gran impacto que tiene el embarazo en el cuerpo de una mujer. Una de sus posibles consecuencias es el crecimiento del vello en esta zona. Suele ser temporal y no tienes por qué preocuparte, lo mismo puede pasar si tomas la píldora. Si no sabes el motivo exacto por el cual te sale vello en el mentón, lo mejor es que lo consultes con tu médico. Él estudiará tu caso y te recetará el tratamiento adecuado para deshacerte de estos molestos pelitos. ¿A ti también te sale vello en la barbilla? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios y comparte este interesante artículo con todas tus amigas. Yo soy Miriam Tepoxen, recuerda que aquí lo viste. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!